Hola compañero, compañera de ERA. Estoy aquí para ofrecer mi servicio de forma gratuita porque se está dando una situación particular. Como ustedes saben, a nivel mundial estamos ante una pandemia del COVID. Entonces, no es nuevo para nosotros. Pero yo vivo en Argentina y en Argentina estamos en este momento ante el pico, lo que llaman pico cuando hay más contagios. Aunque se haga todo lo que hay que hacer ante una pandemia, hay que soportar y superar este pico de la mejor manera posible. Y el día de hoy ha resultado infectadas, por ejemplo, personas del pueblo donde yo nací, que es un pueblo bastante chico, y me puse a pensar en toda esta cuestión, lo que genera esta cuestión de contagiados en un lugar donde antes no había habido contagiados. Y ahí es donde yo pensé en esto y por eso estoy acá grabando este video cortito para traerte un mensaje. Mi mensaje es no desesperes. No desesperes en el sentido de... Todos sabemos al día de hoy, 19 de julio del 2020, sabemos qué hacer para protegernos del COVID. Sabemos cuál es la atención sanitaria, sabemos cómo protegernos, cómo cuidarnos con barbijo, lavarnos bien las manos, estar seguros de no estar en contacto lo menos posible con personas que han estado en lugares donde ha habido contagiados, ¿sí? Nosotros estamos en una cuarentena bastante estricta en Argentina, así todo hay lugares que empezaron a abrir sus lugares, ¿no? Empezaron a andar más. De todas maneras, aunque este mensaje va más para San José de la Esquina, pero para cualquier otro lugar en el que está sucediendo esto, te digo a vos, ¿sí? Si te estás enterando que hay contagiados de COVID en tu lugar, en tu comunidad, la mejor forma de protegerte y de proteger a los tuyos es hacer lo que tenés que hacer, ¿sí? La desesperación te va a llevar a cualquier lugar. ¿Sí? Y aparte, desesperándote, generás caos en el lugar. ¿Por qué? Porque el miedo trae más miedo. El miedo hace que estemos erráticos, ¿sí? Si tenés miedo, si estás desesperado, lo único que vas a hacer es generar caos. Y en vez de hacer lo que tenés que hacer, vas a terminar haciendo cualquier cosa, ¿sí? Y con, aparte, atacando a otros, ¿no? Que quién estuvo dónde. Ahora no es momento de echar culpas, ¿sí? Nadie se va a contagiar queriendo. Sí puede ser irresponsabilidad, pero no todos los contagiados son irresponsables. Tenés que pensar en esto, ¿sí? Y con una mano en el corazón también pensar en todas esas personas que perdieron en todo el mundo, perdieron familiares, perdieron gente amada contagiada de COVID. Y por lo tanto, ellos los soportaron y no están saliendo adelante y están en otras etapas. Acá en Argentina estamos en una etapa como muy alta, ¿sí? De los contagios. Pero tenemos que pensar que lo mejor que podemos hacer es tomarlo con tranquilidad y con responsabilidad. Por lo tanto, estaba pensando, si sos una persona que estás en tu casa, en tu domicilio, o tenés algún familiar, por ejemplo, padres, abuelos que están aislados de vos, y tenés miedo de que estén contagiados y no puedes esa persona, vos no podés, no tenés acceso a un lugar público para averiguar si tenés COVID, podés hablarme por privado y yo encantada desde la bioenergía te puedo llegar a decir, ¿sí? Dentro de lo que es la bioenergía, yo te digo, si tenés posibilidad de estar contagiado con COVID. Y si estás contagiado, obviamente, ahí sí. O si yo te digo, si tengo la leve posibilidad de que estés contagiado, ahí que te vayas urgente a un hospital, a un lugar para que te hagan el chequeo que tienen que hacerte, ¿sí? Pero bueno, ya saben, me puede contactar, ¿sí? A Gmail, analista-bionce-gmail.com, o si no, a mi número de WhatsApp, que sale siempre abajo en estos videos, que yo te voy a ayudar, no tengo ningún tipo de problema. Pero bueno, el mensaje que te estoy dando es este, no te desesperes, vamos a salir de todo esto, pero con la responsabilidad de todos nosotros. No entres en caos. Cada vez que vos entras en caos, estás generando, ¿sí? Una frecuencia vibratoria de miedos, de enfermedades. Todo tu sistema nervioso se pone en alerta, ¿sí? Y empiezas a activar todas esas memorias que tenemos de cuando en otras vidas, en otras épocas, estuvimos en pandemia. Por lo tanto, empezamos a dormir mal, a comer mal, todo empieza a funcionar mal en nosotros, solo por el hecho, porque ni siquiera a lo mejor, ni siquiera tenemos gente contagiada cercana, ¿sí? Entonces, si tenés miedo de estar contagiado y no podés ir a un hospital a hacerte el chequeo, o no dan abasto, ahí me contactás. Entonces no tenés por qué preocuparte. Ahora, si en realidad salís positivo, ¿sí? Si salís positivo, si tenés dudas, ahí sí, ocupate, no te preocupes, ocupate. Pero ya sabés lo que tenés que hacer también. Entonces, ¿sí? Existen muchas cuestiones, ¿sí? Para dar respuesta a esta pandemia. Por lo tanto, pensalo así. No te está tocando a vos, ¿sí? No está afectando a tu pueblo porque son mala gente, ni por nada, por el estilo. Simplemente nos está tocando como una posibilidad también de aprender de esto. De todo se puede aprender. Entonces, seamos responsables, seamos buenos ciudadanos, y pongamos el granito de arena que se espera de todos nosotros, ¿sí? Y con responsabilidad. Nada de andar alterados porque entró en el pueblo el virus, ¿sí? Siendo que hay gente que realmente está luchando por la vida. Con esta cuestión. Entonces, a ver, con una mano de corazón, si estás en tu casa, calentito, calentita, porque hace frío en Argentina en esta época, ponerte a imaginar cosas, lo único que va a traer son tempestades a tu vida. No sirve, ¿sí? Sé responsable y no te desesperes. Bueno, te mando un abrazo gigante. Ojalá este mensaje te llegue. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en algún programa que hagamos en vivo o en otro lugar de contacto. Te mando un abrazo gigante. Chau, chau.